Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos a ver cómo quedaron los árboles después de la borrasca esta Oscar Para que veáis, pues, hoy que sí, ya se está despejando, ahí vemos cómo está el sol Esta tarde ya está, ya parece que pasó, que está pasando Esta mañana todavía estaba de un poco de viento, pero sobre todo lluvia, no tanto El viento fuerte fue ayer, ayer sí le mandó y nada, pensé que iba a ser peor, pensé que iba a ser peor De todas maneras, claro que votó fruta, ahora lo vamos a estar viendo en este vídeo ¿Qué queréis que os diga? Pues esto es así, yo te digo, yo cuando fui hoy digo, esto vamos Pero bueno, votó claro, si nos ponemos a mirar, ahí estamos viendo para que veáis Digo, vamos a hacer una grabación rápida, a subirlo aquí a los amigos de YouTube Cómo se ven las hojas, claro, esas nuevos brotes tiernos, eso con un poco de viento Se doblan como, pero ya visteis lo que vieron el vídeo de ayer Y eso que solo grabé un momento nada más Que es más fuerte, que eso le dio En todos sitios, no fue en todos sitios de viento Pero por esta zona sí, por esta zona desgraciadamente le dio Y pues qué os digo, que me ha botado unas cuantas cajas de aguacates Sí, me las ha botado, ahí estamos viendo como Pues lo que tiene, no podemos hacer nada Cuando pasan estas cosas no se puede hacer nada Hay que pensar siempre en positivo y ver que por lo menos quedó fruta en los árboles Que quedó, quedó Pero sí, botó, botó Si nos ponemos a mirar Y claro, y eso que yo ahora grabé Esto que estamos viendo aquí ahora Grabé a lo rápido Y date cuenta que Dense cuenta Que todavía hay aguacates pequeñitos Hay unos que sí están más grandotes Que son los primeros que se van a cosechar Esos más grandotes Eso ya al igual para diciembre ya están para cosechar Pero después hay otros que están chiquititos todavía De tamaño de guisante De tamaño de guisante Ahí vemos algunos Y si nos ponemos a mirar esos de tamaño de guisante Hay que mirar bien en la tierra Y te pones a contar y son cajas No muchas No vamos a decir que mucho, mucho Pero bueno Sí, Oscar me quitó unas cuantas cajas de aguacates de los árboles Desgraciadamente es así Bueno, antes de seguir con el vídeo Decir que hago consultas personalizadas Promocionarme un poquito por aquí Tengo dos videocursos Uno de nutrición del aguacate Todo el mundo que lo ha comprado está contento con él Para el precio que tiene Te enseño a abonar Lo que es la fertilización de los aguacates Desde que son pequeños Hasta que son Tienen Una vez que ya son productivos Que es más o menos Por aquí, por España A partir del tercer año Y vemos varias cosas Biostimulación Vemos muchas cosas pH Cualquier cosa me podéis Hablar por aquí Por WhatsApp El WhatsApp está en la descripción del vídeo Y en el primer comentario O si alguien quiere hacer alguna consulta Que tiene algunos problemas Cómo se hacen los Los té de compost De todas estas cosas Que lo tengo de manera Más o menos de manera gratuita por aquí Pero cualquier cosa Quien quiera hacer una consulta conmigo Por un precio económico Me puede hablar al WhatsApp Y nada, señores Pues qué más os digo Ahí estamos viendo Esta planta, por ejemplo Esta tiene bastante fruta Esta está más grandota Ahora voy a grabar esta más chiquita Pero esta Justo esta Está bastante llena de fruta Votó algo también Menos mal que tengo unos árboles grandes al lado Y Y pues quieras o no Frena un poco El viento de los árboles Que está al lado Pero ahí estamos viendo también Como Toda esa que se ve verdita Eso fue votada de ayer Toda esa Ya las que se ven Se ven algo negras No, esas ya son Es el aborto natural Que estaba teniendo el árbol Pero todas estas pequeñitas Verdes De esas de tamaño guisante Como vemos Todas esas frutillas Eso desgraciadamente Lo votó ayer Y repito Podéis ir a ver el vídeo de ayer Que Podéis ir a ver el vídeo de ayer Que Que le dio Venían unas Unas refungadas Como decimos aquí Unas rachas de viento fuerte Que Que normal Repito Yo estaba asustado Digo Cuando vaya hoy Vamos A ver si me encuentro algo En las plantas Pero sí Menos mal Menos mal Que por lo menos Algo aguantó Algo aguantó Por ejemplo Esta Pues sí Claro que hay en el suelo Pero todavía Todavía le quedan En la En la planta Le queda Le queda Pero Joder Ya bastante caros Están los abonos El agua Y todo eso Como para que Venga después El temporal Oscar A Botarnos Cajas de aguacate Pero bueno Es lo que tiene Eso es lo que tiene La agricultura Y nada amigos Un vídeo rápido No quiero No quiero tampoco Aburriros mucho Así están las cosas Pensé que iba a ser peor Hay aguacate en el suelo Repito Son varias cajas Varias cajas Que perdí ayer Por culpa de esta borrasca Porque Es eso Que el grande Lo ves fácil Lo ves en el suelo Pero después Si te pones a mirar Bien en la tierra En la hojarasca Y eso te encuentras Chiquititos De estos de tamaño Guisante O incluso más pequeños Que al igual Se te escapan de la vista Y te pones a mirar Y hay también Hay bastantes De estos chiquititos Pero bueno Es lo que hay Y como digo Pensé que iba a ser Hasta peor Nada Ya grabaré Otro vídeo más Enfocando a las plantas Para verlo Como sigue la fruta Y eso Y nada amigos Pues Espero que Que les haya gustado el vídeo Espero que no La gente que me escuche De Canarias Que no Que no le haya llegado Este Esta borrasca Muy fuerte Como a mí Y nada Seguir cuidando los arbolitos A ver si Cosechamos algo Bueno amigos Saludos